Hola, soy Manuel Delgado, responsable de Marketing y Comunicación en Atosistemas y os doy la bienvenida a este webinar en el que nuestro compañero Mariano Galán os va a presentar Gira Service Desk, ese nuevo complemento que Arlashian nos presentó hace bien poquito, hace muy poquitas semanas y con el que tenemos la posibilidad ahora de llevar la gestión de esas actividades de Service Desk, Help Desk, Atención al Usuario, cada uno lo llama de una forma distinta, ¿no? Bien, como digo, tenemos esa posibilidad de llevar esas operaciones a un nuevo nivel cualitativo en lo que se refiere al control, a la visibilidad, a la flexibilidad, una nueva forma de llevar las cosas mucho más evolucionada que lo habitual, la manera normal de llevar a cabo estas operaciones y que, como muchos de vosotros sabréis, siempre han girado alrededor del binomio Gira más un plugin que era Vértigo SLA, que nos permitía simplemente gestionar eso, SLA, acuerdos de nivel de servicio Veréis que esto, Gira Service Desk, que es una evolución de Vértigo SLA, al fin y al cabo, es una gran evolución y que va muchísimo más allá de la mera gestión de SLA's Antes de dar paso a Mariano, me vais a permitir simplemente que os presente quiénes somos, quiénes hace sistemas, unas brevísimas pinceladas Como bien sabéis, llevamos casi 20 años dedicándonos a la consultoría, los servicios de IT y el desarrollo de software Afortunadamente seguimos creciendo, incluso en esta época complicada, ya somos más de 450 personas y tanto crecemos que de hecho acabamos de inaugurar una nueva oficina en Zaragoza Aprovecho para dar la bienvenida a la compañía, a nuestros nuevos compañeros de esa nueva sede, con los que seguro que vamos a hacer cosas geniales en los próximos meses y años Como bien sabéis, somos partners de los principales fabricantes, desde luego de Oracle, IBM, Microsoft, etc. Los principales fabricantes de software, sin duda, pero también de muchos grandes fabricantes de software de nicho Atlassian es desde luego el ejemplo paradigmático de esto Somos un expert de Atlassian, expert es como llama Atlassian a sus partners, desde el año 2012, si no me equivoco Y ahí seguimos creciendo y avanzando en esta línea, proporcionando servicios de lo más variado Desde luego, desde la venta y la renovación de licencias, gestión de la cartera de productos de Atlassian para nuestros clientes Hasta todo lo relacionado con la implantación, la personalización, la integración de los productos de Atlassian entre sí Y desde luego con otros sistemas Y vamos más allá, hacemos desde luego interesantísimos proyectos de integración continua con la pila de Atlassian Pues imaginamos con bambú, stash, etc. Y como otra de nuestras fortalezas, además de la integración continua, pues es todo lo relacionado con las metodologías ágiles Prestamos servicios de mentoring y coaching ágil basados en el uso de Jira Agile El producto que antes se llamaba Agne Hopper, como bien sabéis Y bueno, pues al final del día de lo que hablamos es de meter a los equipos de desarrollo de software En esa forma de pensar y esa forma de trabajar que es el agilismo, Scrum, Kanban, etc. Bien, como digo, no quiero robarle a Mariano más tiempo Solamente os señalo que podéis encontrar más información sobre nosotros en la web En nuestra web concretamente, atresistemas.com Y desde luego también podéis comunicaros con nosotros a través de Twitter o de LinkedIn Donde tenemos presencia Lo dicho, por mi parte poco más y le cedo el control de todo esto a Mariano Muchas gracias, hasta luego Vamos a presentar el producto y después haremos una breve demo en un entorno real De un Jira y un Confluence conectados Primero vamos a ver los antecedentes Recientemente ha hecho Atlas en un estudio y de sus clientes que utilizan Jira Pues casi un 40% lo utilizan como service desk Normalmente es el departamento IT el que suele dar soporte al resto de departamentos de la empresa Para ello utilizan Jira ¿Y cómo se hacía hasta ahora? Pues se hacía de una forma, una solución manual Configurada a medida mediante dashboards con gadgets, filtros Si se quería medir tiempos o había acuerdos de nivel de servicio Se utilizaba el plugin Vertigo SLA, que es el plugin indicado para eso Además es el mejor que hay en el marketplace para ese objetivo Y además pues se creaban issue types concretos y workflows personalizados Eso conseguía solventar la solución, dar el soporte Pero dificultaba la gestión Muchas veces los tickets tenían que ser reclasificados Tienen que ser etiquetados de forma manual El seguimiento y el control de las incidencias puede ser dificultoso Bueno, eso por parte del equipo de soporte Por parte del usuario final Pues también a veces es complicado incluir un ticket en Jira Sobre todo para cierto perfil de usuarios Por ejemplo, alguien de marketing O alguien de otros departamentos de recursos humanos Y demás que no están tan familiarizados con la terminología Jira Lo primero que se encuentran es un montón de proyectos Y no saben en qué proyecto introducir ese ticket O una serie de tipos de issue Que tampoco muchas veces tienen claro a qué corresponde su petición Si es una consulta, si es un fallo Si es una petición de compra, un error Entonces, bueno Por no hablar del resto de campos ya más específicos de Jira Que muchas veces les aparecen Entonces eso pues da lugar a dificultades en la comunicación Entre el departamento de soporte, el departamento IT Y el resto de departamentos de la compañía ¿Qué aporta Jira Service Desk a todo esto? Pues por un lado Separa la parte de cliente O la parte de usuario final De la parte de gestión De las incidencias y las peticiones Crea un nuevo portal Una nueva vista de esas incidencias Para los usuarios finales Ese portal tiene una interfaz bastante simple Es muy intuitiva Y además se puede conectar con Confluence Con una base de conocimiento que veremos luego Para retroalimentar el conocimiento de la empresa Que se va adquiriendo Gracias a la experiencia de la gestión de esas solicitudes Una vez que van entrando las solicitudes El equipo de soporte Pues las puede Obtener o ir tomando O si hay un responsable que las asigna De un único punto Es centralizado Mediante colas personalizables Ya no hay que tener dashboards O tener filtros Sino que todo está en un único punto Gracias al Customer Portal Que tiene el mismo lenguaje Y hay un mapeo de Campos y de Isus Y a estas colas personalizables Ya entran en Gira Los tickets perfectamente clasificados No hay que hacer una clasificación manual Como había que hacerlo antes Para la parte de gestión de niveles de servicio Se utiliza la tecnología de Vertigo SLA Atlas se han adquirido El plugin Vertigo SLA A Valiantis Y bueno Ha aplicado toda su tecnología Para la gestión de SLA Es que está justo Está integrado Con el resto de componentes De Gira Service Y por último Pues ofrece Informes en tiempo real Para poder medir el rendimiento Para detectar cuellos de botella Y bueno Para favorecer la mejora continua Vamos a ir viendo cada uno de estos puntos De manera rápida Para el Customer Portal La mayoría de soluciones Que hay de Service Desks actuales Tienen los problemas Que comentaba antes Y además tienen una experiencia De usuario pobre Eso con Gira Service Desks No ocurre Aporta al usuario Un portal basado en peticiones Y como comentábamos Separado de la gestión De las mismas La creación y seguimiento De peticiones Es bastante simple Intuitiva Y ya no hay esos problemas De comunicación Con el equipo de soporte Porque hay un intermediario Entre el lenguaje que habla El usuario final Y el lenguaje La terminología utilizada Por el equipo de soporte Para el usuario final Es el lenguaje natural El lenguaje que utiliza En el día a día Y luego hay una correspondencia interna Entre esas peticiones Y los issue types Que maneja el equipo de soporte También como comentaba anteriormente Permite conectarse con Confluence Para utilizar y retroalimentar El conocimiento adquirido Aquí vemos un ejemplo Aquí podemos ver un ejemplo De un portal de usuario Es muy sencillito Como veréis luego en la demo Se tarda muy poco en crearlo Y como veis La apariencia Es muy agradable Y la experiencia de usuario Y la usabilidad Veréis luego Como también lo son Aquí vemos Cuatro tipos de peticiones Obtener acceso a una aplicación Con una pequeña descripción De lo que es Por si no queda claro Pero vamos Tampoco haría mucha falta Petición de nuevo software Petición de nuevo hardware Y ayuda a IT Esto es Los términos O el lenguaje del día a día Que utilizan El resto de departamentos De la empresa Que no son IT Y no le costaría Nada Crear Crear peticiones Como os digo Hay un mapeo Luego internamente Jira Pues esto está asociado A un proyecto Ese proyecto Tiene Un 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 Isu types Y Hay un mapeo El acceso a la aplicación Pues correspondería Al tipo access La petición de nuevo software Pues sería una compra El nuevo hardware También sería una compra Se pueden asociar Varios tipos de petición Con un único tipo de Isu En Jira Y por último Ayuda a IT Pues Este proyecto De Service Dex Pues tiene un Isu type Específico Para ello Una vez que vamos a crear Una incidencia Por ejemplo De petición De nuevo hardware Pues los campos Que queramos mostrar Los mapeamos Con campos De Jira Por ejemplo En este ejemplo En vez de poner summary O description Pues ponemos Que necesitas Y porque lo necesitas Evidentemente Una vez Que el usuario Introduzca esa información Pues va a crear Un nuevo ticket Con ese asunto Y con la descripción Que introduzca En el segundo campo También se pueden poner Campos ocultos Como por ejemplo Aquí pondríamos Un componente Hardware Y luego lo que comentaba Antes de conexión Con la base de conocimiento De Confluence Le van saliendo Sugerencias De artículos O guías De procedimientos O errores comunes Y qué pasos Hay que seguir Para resolverlo Eso evita muchas veces Que se creen Isus Porque la solución Al problema Que se tiene Ya está Descrita Y o Ya hay una guía De cómo De cómo realizar Cierto Procedimiento ¿Qué pasa a partir De ahí? ¿Qué pasa a partir De que entra Una nueva petición? Pues la nueva petición Llega Al sitio centralizado Donde están Las peticiones Organizadas A las colas Esas colas Permiten organizar Permiten priorizar Y permiten gestionar Esas peticiones Por el equipo De soporte Localizadas En un único punto Como comentábamos Se pueden configurar Mediante JQL Con toda la potencia Que eso Conlleva Y Las colas Pueden ordenarse Entre ellas Y evidentemente Con el JQL La cláusula Order by Pues puedes ordenar Dentro de cada De cada una Los tickets Que contienen Y además Permiten incluir Criterios de De SLA Podemos tener Colas específicas Que nos Muestren Los 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 Tickets O las peticiones Que Cuyo SLA Vaya Vaya a vencer O que ya haya vencido O que estén En pausa O bueno Eso Luego entraremos En más detalle Aquí hay una Pequeña captura De De las colas Sería La primera sección De Digit a Service Desk Podemos tener Aquí unas cuantas Y bueno Podemos añadir El JQL En modo avanzado O Con la forma Básica De 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 añadir Campos Le damos un nombre Una serie De De Columnas Y Aparecerían Los tickets Ordenados Y según Según esté configurado Con ese JQL Van entrando Los tickets A una u otra O a otra O a otra El siguiente punto Sería La La gestión De SLA Los SLA O los niveles De acuerdo de servicio Lo que hacen es Establecer objetivos Medibles Y Permitir acuerdos Con los usuarios Si esos usuarios Son clientes Pues Incluso pueden Que esos acuerdos Sean contractuales Y lleven a A penalización En caso de Incumplimiento Entonces La importancia De 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 Que estén bien Gestionados Pues es Bastante Bastante Alta ¿Es un SLA? Pues Un SLA No deja de ser Más que Una métrica Y Un objetivo Es decir La métrica es Que se mide Tiempo de respuesta Tiempo de resolución Tiempo en espera Bueno En función del workflow Que se tenga O del proceso O del departamento Habrá unas medidas U otras Y El objetivo Pues es el tiempo Máximo Acordado Para Para que se cumpla Por ejemplo El tiempo de respuesta De una petición Crítica Pues pueden ser Cuatro horas Y el de una petición No crítica Pues a lo mejor Doce horas Luego veremos en detalle Cómo se configura Permiten pausas Y ciclos Puede que Un SLA Esté en marcha Y Y se pause Porque No dependa de ti Su resolución Sino que dependes De la persona Que te lo ha pedido Entonces Muchas veces No tiene sentido Que siga corriendo Y se permite pausar Y también permite Ciclos Esto es una mejora Con respecto a Vértigo SLA Permite Que un SLA Se ejecute Varias veces Si cumple Las condiciones Adecuadas Dentro del workflow Y dispara Los eventos De inicio Y fin Puedes Controlar Varias ejecuciones De SLA Eso luego Lo veremos También Más en detalle En esta captura Se pueden ver Tres tipos de SLA Las condiciones De inicio De parada De pausa Y bueno Luego con JQL Puedes establecer Distintos objetivos En función De las condiciones Que sean Necesarias La aplicación De estos SLA Cuando creas O modificas Uno Es inmediata Y además De forma retroactiva Es decir Todos los issues Que tenías creados Con antelación Se actualizan Además Gira Service Desk Añade nuevas funciones JQL Isus Que no han entrado Dentro del SLA Que hayan sido Completados Que están en marcha Que están pausados Que les falta Menos de X Horas Días Para vencer Etcétera Y ya que tienen Esas funciones Pues puedes utilizarlo En la gestión De colas O bien creando SLA Colas específicas De SLA O incluyéndolos En las columnas En las condiciones Para mostrar los issues O incluso En la ordenación Por último Lo que ofrece Gira Service Desk Son informes En tiempo real Esos informes Pues permiten Representar De forma sencilla Métricas Para visualizar Pues el rendimiento De equipo Identificar Cuellos de botella Y mejorar Los procesos De la empresa En general Un informe Se compone De series Actualmente El máximo Son cuatro No sé Si se ampliarán Supongo que sí Una serie Pues muestra Una métrica A lo largo De un periodo De tiempo Pueden ser Basadas en volumen Como por ejemplo Peticiones creadas Peticiones resueltas Basadas en tiempo Tiempo medio De resolución Tiempo medio De respuesta Etcétera O basadas en cumplimiento O no De los objetivos Del SLA Cuántos ISUs Por ejemplo Se han resuelto En tiempo Y cuáles fuera De plazo Las series Se pueden aplicar A un subconjunto De ISUs Igual que El resto Como Gira Service Desk Está totalmente Integrado con Gira Pues se hace Mediante JQL Igual que los SLA Su aplicación Es inmediata Y de forma Retroactiva Al crear las series Elegimos Una de esas Tipos de series Basadas en volumen Tiempo cumplimiento Un color Le incluimos La parte De JQL Que puede ser De forma básica O de forma Avanzada Con los Desplegables Con los campos Y se muestra Se muestra Y se aplica Automáticamente Y bueno La presentación De momento Ya Ha terminado Vamos a Ver la Demo Luego Veremos unas conclusiones Al final Para eso Tenemos un Entorno De pruebas Jira Service Desk Es al final Un addon Que se Instala Con el gestor De addons De Jira Como cualquier Otro Lo que hace Es incluir Una nueva Pestaña Service Desk Al Al menú Principal Tienes acceso A todos los que Hayas creado Y puedes Crear Puedes crear Nuevos A la hora De crear Uno nuevo Se puede Crear O bien De cero O bien Habilitar El Service Desk Para uno De los proyectos Existentes Ya Si creas Uno nuevo Tengo por aquí Alguno Lo que creas Un proyecto Asociado Con un Workflow Propio Con unos Isu types Por defecto Con unas Colas por defecto Que son estas Unos informes También por defecto 3 SLA Un portal De usuario Final También por defecto Con una serie De De peticiones Que se ve Directamente Así Y con unos Campos Por defecto Dentro de cada Una Lo que pasa es que Esto no será Lo habitual Lo habitual Será que La empresa Ya esté funcionando Con un equipo De soporte Que tenga sus proyectos Creados Y lo que haya que hacer Pues es Aplicar Aplicar El Service Dex A uno De esos Proyectos Entonces Ir personalizando Cada una De las partes Entonces Bueno Vamos a coger Ese caso Que sería Este Y bueno Lo primero que vamos a hacer Es ver La parte Del Del Portal Del Usuario Final Yo ya he creado Unos cuantos Unos cuantas Peticiones Obtener acceso A la aplicación Bueno Los que veíamos En la presentación Obtener acceso A una aplicación Petición de nuevo Software Petición de nuevo Hardware Ayuda IT Luego la descripción Que veíais También el nombre Del portal Y un pequeño Texto Introductorio Que aparece Debajo Del título Podemos crear Uno nuevo Para que lo Veáis Por ejemplo Mejora En la descripción Podemos poner Sugerencias Mejoras Propuestas Etcétera Elegimos Un Un icono Como veis Hay Hay bastantes Voy a elegir este Por ejemplo Y lo añadimos Luego lo que haríamos Sería irnos al formulario E ir añadiendo Campos Y mapeándolos Cambiándoles El nombre El campo Mapeado Del issue Type Que hemos elegido Improvement Sería summary Pero aquí pondríamos El título Si se requiere O no La ayuda Que puedes incluso Incluir Javascript Si el campo Va a ser visible O no Si no es visible Hay que ponerle Un valor Por defecto Puedes incluso Incluir links Debajo Del mismo Y mapear También Los estados Del workflow Con los estados Que va a ver El usuario final En que va a estar Porque el usuario final Que esté in progress O que esté re-opened Le da un poco igual Para él es en curso Entonces Lo mapearíamos aquí También Vamos a coger Uno de los que ya hay Para no perder Mucho Tiempo En hacerlo Por ejemplo Petición de nuevo hardware Que es el que utilizaremos Luego También Y bueno Aquí la descripción Que me pusimos antes En los campos Que os comentaba Que necesitas El summary Por qué lo necesitas La descripción Luego Una pequeña ayuda De cada uno Y son Si son obligatorios O opcionales Y después Campos ocultos En este caso He puesto componentes Y como es una petición De hardware Y tanto como Petición de hardware Como petición de software Están mapeados Al campo purchase Al issue type Pues con el componente Podemos distinguir Después nosotros Internamente O el equipo De soporte Internamente A qué tipo A qué tipo Pertenece Si no queda Suficientemente claro En el título Además que entrará En una de las colas Y bueno ¿Cómo ¿Cómo se han mapeado Los estados? Pues como os comentaba En vez de open Será petición recibida Y luego en curso Será in progress Reopen Hay un estado waiting Luego veremos El workflow Que es en espera por mí Que es lo que comentaba antes Y que provocará la pausa Del SLA De resolución Cuando un usuario final Le introduce Una petición Hay veces que falta información O que el operador De agente de soporte Necesita algo de él Para poder resolverlo Entonces bueno Se lo pondrá En estado waiting Y lo que le aparecerá Al usuario final Será en espera por mí Para que la atienda Y al final El único estado Sería resuelta Que mapea con Con close ¿Cómo se ve este Customer portal? Este portal De usuario final Pues el título Que os comentaba El texto Cada uno De los issue types Este es el que acabamos De añadir Un acceso directo A las peticiones Que Que ha realizado ya El usuario En este caso Y la demo Para simplificar Tanto el usuario final Como el Agente de soporte Pues va a ser el mismo Entramos en La petición De hardware Como vemos Vemos los Vemos los campos Bueno Vemos En la descripción Con el enlace Podemos Poner un enlace A una ayuda O A donde queramos O no poner No poner enlace Y poner solo la La descripción ¿Qué necesitas? Por ejemplo Pues una Impresora Para la Planta Dos Porque necesitas La que Hay No es Aquí está La pequeña Ayuda Que hemos Puesto ¿Qué necesitas? Pues sería Un portátil Un equipo de sobremesa Impresora Teclado Y ¿Por qué lo necesitas? Pues Una pequeña Ayuda Internamente Se crea la Petición Ha entrado Con el Componente Hardware Y A partir de aquí Pues el Usuario Cuando entre En En el Customer Portal El portal Del usuario Y entre a sus Peticiones Pues Tendrá La suya Que acaba de poner Como Recibida ¿Internamente ¿Qué Ocurre? Pues que Esa petición Ha entrado En una De las Colas Concretamente En la Cola De Hardware Es esta Es esta Primera Entonces ¿Qué va a hacer ¿Qué va a hacer El operador? Pues el operador Pondrá La incidencia En progreso Y Puede Puede Comentarla Necesito Marca Y Modelo Como hasta que no se la proporcione No va a poder continuar Con Con la compra Pues lo que hace es Ponerlo En necesito Información Entonces Cambiamos al portal De Usurio final Entonces el usuario final Ve que está en Espera por mí Si entra Dentro Verá El comentario Que ha hecho El El operador De De Soporte Y Puede Ponerle Otro comentario Lo que sea Añadir cualquier adjunto La fotografía Lo que Lo que Lo que haga falta Y ahora ya Bueno Pues cuando lo vea El El operador Podrá Volver a A iniciar Y El usuario final Pues la verá La verá en curso Así está Para que se Resuelva Volviendo a las colas Aquí hay Algunas creadas Podemos editarlas Cambiarlas El Nombre Aquí es La La Típica El típico Filtro De mis Asignaciones Que es Que es El que está En el Dashboard De asignadas A mí Podemos quitar Columnas O añadirlas O añadirlas Tanto de forma avanzada Con JQL Como Hablamos De forma Básica Podemos poner Podemos poner Tantas colas Como sean necesarias Para Para la gestión Podemos tener otra De solo De solo Peticiones críticas Por componente Vamos a crear Uno Por ejemplo Servidor Un componente Hay un componente Servidor Dentro del proyecto De soporte Y ordenamos Por fecha de creación Quitamos una columna Y añadimos Por ejemplo El estado Y ya nos aparecía Y ya nos aparece Nos aparece la última Las podemos reordenar Entre ellas Como hablábamos Y bueno Ya había Ya había alguna Creada Con Con esos componentes Eso en cuanto A En cuanto a Las En cuanto a las En cuanto a las Colas Si volvemos A A la incidencia Que teníamos A la petición De De la impresora Hemos estado viendo Una pequeña interacción Entre El agente De soporte Y El usuario Lo que Hay detrás Es un workflow Que para Para esta demo Es el workflow Por defecto De Jira El cual Se ha incluido Un nuevo estado De waiting Que es el que Hemos pasado antes Cuando necesitábamos Información Y Cuando se podía Cuando ya la teníamos Podíamos reanudar Y Continuar Esto va A afectar A A los SLA Entonces Para los SLA Tenemos que decidir Que queremos medir Entonces Para el ejemplo Vamos a poner Lo típico Lo que hemos estado Hablando en la presentación El tiempo de respuesta Que luego veremos Que se considera Tiempo de respuesta Tiempo de resolución Que es hasta que El ISU Se resuelve Y El tiempo en espera Por parte del usuario final Que es el tiempo en espera Que está en este En este En este estado Entonces Esa definición De SLA Se hace En la sección En esta sección Para cada SLA El primero Es el tiempo de Respuesta Hay que Seleccionar Un Un evento O un estado De inicio Que dispare La Que dispare El inicio Otro de fin Y Puede Que tenga sentido Que se pause Bueno En alguna de las condiciones Un estado O algún evento En el caso De la primera respuesta Nosotros vamos a A considerar Que El inicio Es cuando el ISO Se crea Y el fin Es cuando se entra En progreso Podríamos añadir Que es cuando Por ejemplo Hay un comentario Para el creador De la incidencia Es decir Cuando el operador De soporte Pone un comentario Pues que también Sea Perdón Sí En la finalización De ese SLEA de respuesta Es decir Que se da por respondida Cuando ponga un comentario O Cuando lo ponga en progreso Así Si se olvida De poner en progreso Y Y pone un comentario Pues también funcionaría Después de elegir Las condiciones De inicio Y de fin Y para Si es el caso Pues se puede poner Para Se pueden poner objetivos Y se puede hacer Con Con JQL A lo mejor Este tiempo de respuesta No es igual Para Incidencias bloqueantes Que para el resto O Para incidencias Que sean Errores O no es lo mismo Una compra de hardware Que de software Bueno Todo lo que se quiera Con JQL Se puede Se puede aquí seleccionar Ese es el de respuesta El de resolución Bueno Voy a hacer una cosa Para que la veáis Que le he dado Sin querer A descartar cambios Voy a volver a poner Los comentarios Y a guardar Para que veáis Que Está aquí actualizando Todos los issues Lo que os comentaba Es inmediato Y De forma retroactiva Lo aplica A todos los issues Que ya existían En el En el service desk El tiempo de resolución Las condiciones De De inicio Van a ser Cuando el issue Se ha creado Y Cuando La resolución Se Se Resete ¿Por qué hacemos esto? Aquí es Como vamos a poder ver Los Los filtros O sea los filtros Los ciclos Si solo ponemos La condición De cuando el issue Se crea Nunca vamos a poder Volver a pasar por ella Pero si ponemos La de la resolución Que se resete Si que se puede pasar Cuando se reabre El issue Entonces Vamos a poder tener Múltiples Resoluciones Si es que nos interesa Hacerlo así Pero para que lo veáis En el ejemplo Lo hemos hecho así Este SLA Pues se va a parar Cuando 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 entre en waiting Cuando 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 el operador De De soporte Necesita información Para continuar Adelante Por parte del usuario Final Y lo ponga en waiting Pues el Contador pues va Se detiene Y finaliza Pues cuando se resuelve Cuando se pone resolución O cuando se cierra En principio Cuando se cierre Debería ser un cierre definitivo Que no permitiese más ciclos Y el que permitiese reabrir Sería el de Resolver Lo veremos con un ejemplo Igual que el anterior Pues se puede distinguir Distintos tipos de issues Se pueden poner objetivos De tiempo Diferentes En función de JQL Para este ejemplo He puesto que las Bloqueantes tienen que resolverse Antes de 8 horas Y el resto Pues en 24 Y además Nos está indicando Que esta semana El 57% De las bloqueantes Lo han hecho Con éxito Y del resto Solo el 23% Los datos tampoco Hay que hacer muchos casos Porque No hay tampoco Muchas muestras Y bueno Puede que algunas Estén desvirtuadas Por último El SLA De espera Por parte Del usuario final Pues empieza a contar Cuando Esto hay un error Empezar a contar Empezar a contar Cuando el issue Entre En waiting Se pausará En el resto De estados Como el workflow Permite Pasar de Waiting A In progress Varias veces Y se puede reabrir En incidencia Y volver al estado En este caso Se pausa En el resto Y solo se cierra En close Entonces Cuando se reabre Acumula No es cíclico No es cíclico Como No, perdón Entonces estaba bien Entonces me estoy Me estoy equivocando yo Entonces hay que ponerlo Al crear Hay que ponerlo En waiting A ver Vamos a Sí Hay que ponerlo En Waiting Para que empiece a contar Cuando entra Eso es Se pausa en el resto Y sigue acumulando Cuando vuelva a entrar Eso es Estaba mal Estaba mal Lo mismo Para los bloqueantes El tiempo máximo En espera Por parte del usuario final Son 8 horas Y para el resto Pues 16 Vamos a grabar Que había el error Se volverán a aplicar De forma inmediata Y retroactiva A todos los issues Del Service Desk Como Como vemos Y bueno Si volvemos a Si volvemos A la incidencia Que teníamos antes Podemos jugar un poquito Y verlo De los ciclos Y las Y las pausas En principio Como le dimos A StartProgress Empezó a contar El Aunque este Aunque este Este issue Vale Si Si Está el SLA De primera respuesta Está en tiempo Porque teníamos Teníamos 8 horas El de Waiting Está en espera Estuvimos un momentito En espera Pero está pausado Por si vuelve Por si vuelve a entrar Y al estar In progress Pues el tiempo de resolución Está contando Entonces ahora mismo Estamos en in progress Podemos pasarlo De nuevo A que necesitamos Más Más información Pondríamos un comentario Etcétera El que se pausa ahora Es el tiempo de resolución Y el que empieza a contar Pues es el de Es el de Waiting Y así podemos Hacerlo Las veces Que sean Necesarias Pero es un único SLA Que va acumulando Que va acumulando Tiempo El de resolución Que veíamos Cuando resolvamos Este issue Ahora mismo El tiempo de resolución Ha entrado dentro De este SLA Si luego por lo que sea El usuario final Ve que no Ha satisfactorio su necesidad O que no SLA O soluciona A la petición Que había hecho Pues lo puede Lo puede indicar Y se reabre Y al reabrirlo Vuelve otra vez a contar Porque pasa por el evento Por el disparador De que se Se resetea La resolución Como podéis ver aquí Y otra vez Empieza a contar El tiempo de resolución Pero nos aparece El tiempo de resolución Anterior Esto es un ciclo Esto es una mejora Con respecto a A vértigo SLA Vértigo SLA Lo tenía internamente En base de datos Y demás Pero no lo No lo mostraba Entonces esto Esto es una Buena funcionalidad Que Que permite Que permite Y ir a Y ir a service desk Entonces si nos interesa Podemos tenerlo así Definir así Ciertos tipos De SLA O acumulando Como hacemos En el waiting O con varias resoluciones Si ahora volvemos A ponerla en progreso Y la resolvemos Otra vez estamos dentro Del SLA Y si la volviésemos A reabrir Pues tendríamos Otro ciclo nuevo Y va acumulando Y va acumulando Los ciclos De resolución Que ha habido ¿Hasta cuándo? Pues hasta que se dé La condición De cierre De todos Que es en el caso De close Como lo hemos definido Entonces En este ejemplo Pues se han cumplido Los tres El de resolución El de primera respuesta Y el de esperando Por el cliente Los SLA Pueden ser utilizados En las colas También Como hablábamos Antes Por ejemplo Por ejemplo Aquí Tenemos Una cola Creada Con todos Los SISUS En las columnas Hemos añadido Los tres Los tres tiempos Que estamos Midiendo El de respuesta Resolución Y espera Y nos vienen Los que se han cumplido Los que están en pausa Y los que no Los que ya Los que ya han vencido Y luego Se pueden crear Bueno Se puede ordenar Y se pueden crear ISUS específicos Por ejemplo Este de ISUS En riesgo O sea Perdón ISUS con los SLA En riesgo De vencimiento Pues Se puede poner Que el tiempo De espera Sea menor de 30 minutos O Y que no haya vencido O que el tiempo De resolución Este Sea menos de 30 minutos Y que tampoco haya vencido Y además Ordenarlo Por Por uno De los De los De los Tiempos Otro sería Que nos muestre Por ejemplo Los Los SLA Que no han sido Cumplidos ¿Vale? Aquí Se pone Que O bien El tiempo En espera O bien El tiempo De resolución Si no se ha cumplido Pues aparece En el listado Los ISUS Que Que lo Que lo Cumplan Y se puede ordenar Pues también Esto se hace Pues con funciones Las funciones JQL Que os digo Que incorpora Jira Service Desk Se pueden Consultar En la documentación Oficial Y aquí vienen Aquí vienen Todas ¿Vale? Completado En pausa Lo que falta Pues combinarlas Bueno Eso Se puede ver El detalle Y bueno Lo siguiente Serían los informes Aquí hay una serie De informes Que he creado Simples Y bueno Como hay pocas Ocurrencias Pocas Peticiones Pues tampoco Vamos a poder apreciar Muchas tendencias Pero bueno Nos va a servir Para ver Como funciona El primero Es el típico De peticiones De creado Versus Resueltas Como os comentaba Tiene las Las series Las series Se puede elegir Un color Se puede Se puede Poner también Un filtrado De que isus Queremos que aparezcan Con JQL Por ejemplo Vamos a crear Una nueva Creadas Peticiones Críticas Le damos El rojo Y hacemos Que la prioridad Con JQL Sea mayor O igual La crítica Así también Me coge Me coge Las blocker Ahora Como tenemos También Las peticiones Normales En un color Parecido al rojo Pues Vamos a Cambiar Serían todas Serían todas No las Normales De cinco peticiones Ocho y resueltas Y una crítica Eso Eso es así Porque el scope El rango temporal Que está cogido Es la última Los últimos treinta días Si cogemos todos O último cuarto Ya sí que hay Veintidós Peticiones De las cuales Once han sido Críticas Y de las veintidós Pues diez resueltas Esto es un ejemplo Que bueno Tampoco a lo mejor Tiene mucho sentido Pero se puede ver Como se pueden Poner distintas Distintas series Estas series Son todas De tipo Volumen También las hay de tiempo Esta sería De tiempo De respuesta Tiempo en espera Aquí están todas Y las Y las Y las bloqueantes Tiempo de resolución Luego De las que hablábamos De último tipo De De métricas Serían las de Si cumple o no cumple Los SLA Pues De tiempo De respuesta Ha habido Tres peticiones Que se han resuelto Fuera de plazo Y ocho Dentro de plazo El tiempo en espera Dos en plazo Y dos fuera de plazo Y El tiempo de resolución Pues han resuelto Cuatro en plazo Y trece fuera de ellos En los últimos Treinta días Y como vemos Pues podemos elegir Elegir el rango temporal Que nos interese Ya os digo Que no hay No hay mucha información Y bueno Lo último Que quedaría por ver Sería la conexión Con la Con la base de conocimiento De Confluence Esto de base de conocimiento De Confluence Es algo nuevo Que incorpora Confluence 5.3 Son unas Plantillas Primero hay una plantilla De espacio Que es la La base de conocimiento Al crear espacio Tú puedes decir Que sea un espacio De base de conocimiento El cual incluye Dos tipos de blueprints O de las plantillas Plantillas Voy a cogerlo Está aquí Plantillas tipo Guía De resolución Como seguir una serie de pasos Para Seguir un procedimiento Y Artículos de resolución De 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 problemas O sea Al crear una Una nueva página Dentro de De este espacio Esta base De conocimiento Pues te deja Te deja elegir Pones el título Que quieras Las etiquetas Que luego van a influir En En la En la En la En la búsqueda Hay alguno creado No Bueno No sé por qué No me No me dejaba Buenas etiquetas Lo que os quería enseñar Es que Bueno Estos son Unas plantillas Predefinidas Se pueden cambiar Evidentemente Y bueno La plantilla Lo que propone De resolución De problemas Pues es una Descripción del problema La solución Paso a paso Y además Se muestra Pues Artículos relacionados Con las mismas Etiquetas Estos son macros De conference Que bueno Esto daría Para un webinar Completo Hablar De ello Entonces Vamos a cancelar Ya tenemos Un espacio Con algunos Artículos Creados ¿Vale? Relacionados Con impresora Tanto de errores O de problemas Como Guías De procedimiento Entonces Bueno Vamos a A conectarlo Elegimos La aplicación Confluence Eso funciona Porque están Enlazadas Tanto Confluence Como Jira Sabéis Que en el Nuevo Jira 6 Tenemos Este menú Con todas Las aplicaciones De Atlassian ¿Vale? Elegimos El espacio Que es base De conocimiento Que es este Y ya está Enlazado Una vez Enlazado Bueno Pues puedes Decir Que depende Del tipo De petición Se hagan Búsquedas Inteligentes O propuestas O no E incluso Restringir A que etiquetas ¿Vale? Ya lo tenemos Entonces Si volvemos Ahora Al portal Del Usuario Lo primero Que nos aparece Es una caja De búsqueda En la cual Yo a lo mejor Antes de pedir La impresora Pues meto Aquí Meto aquí Lo que quiero Y si encuentro La solución De cómo pedirla Y puedo pedirla Pues Bueno La pido yo Y me ahorro Me ahorro Una petición Y bueno Realmente se la ahorra El equipo De De soporte Esto se puede hacer A modo general Tanto Tanto aquí En la pantalla De inicio Como cuando Vayas a introducir La incidencia Ahí Aparecen Aquí Todos los Artículos Y De resolución De problemas O guías De procedimientos Que haya En esa En esa base De conocimiento La ayuda Que se veía aquí Pues ahora está Ahora está aquí De cada uno De los campos Y Bueno Por último Os comentaba Que esto Se retroalimenta Esto ¿Qué quiere decir? Pues cuando Los operadores De soporte Se encuentran Varias veces Con el mismo problema O tienen problemas comunes O crean un procedimiento De resolución Porque ven Que lo puede hacer El propio usuario Pues lo que pueden hacer Es crear Un artículo Dentro de esa base De conocimiento Desde un issue Por defecto Lo pueden Lo pueden El El asunto Del El título Del artículo Será El asunto Del issue Voy a poner esto Aunque no tenga Mucho sentido Se pueden Elegir Etiquetas A ver si ahora me deja Impresora Sí Compra Y de qué tipo es Si es Una guía O si es Una resolución Se crea Y bueno Pues ya te lleva A la base de conocimiento Que esté enlazada El título Te lo ha puesto Y ya Pues lo que hay que hacer Es crear el procedimiento Para que pueda ser Reutilizado En futuras ocasiones Cuando se vayan A hacer peticiones Por parte De los usuarios Y bueno Básicamente Eso es todo Me gustaría repasar Las conclusiones Finales Para hacer un Repaso Hemos visto que Gira Service Desk Combina Una Un interfaz de usuario Sencilla Intuitiva Con una potente Gestión de SLA Con colas Personalizables Y con informes En tiempo real Ese portal de usuario Junto con las colas Elimina El tener que hacer Una clasificación Manual De las peticiones Con la conexión A Confluence Reduce el volumen De las peticiones Recibidas Y se puede realimentar La base de conocimiento De la empresa Todo esto En conjunto Pues disminuye El coste de formación A los usuarios finales Que si tienes que Que si tienes que Explicarles Cómo funciona Gira Los tipos de ISU Bueno La terminología Gira Pues eso tiene Un coste De formación Que con Con este portal Del usuario Tan simple Pues se reduce Drásticamente Para el equipo De soporte Esto se ha integrado Con Con Gira Es Es Otro proyecto Otro proyecto Gira De hecho Se puede trabajar A través de Gira Service Desk O de forma tradicional A través del proyecto Y con gadgets Filtros Y demás Con los SLA Y con los informes Pues se puede medir Y se pueden mejorar Los procesos Esto favorece Pues la mejora Continua De la empresa Y luego Tiene una muy fácil Instalación Y configuración Y además Está disponible Tanto en descarga Como En on demand Así que bueno Por mi parte Eso Eso ha sido Todo Si Tenéis Cualquier Cualquier Pregunta Pues Aquí estoy Para A vuestra disposición Mariano Sí que nos mandan Una pregunta Nos han preguntado A través del chat Acerca del modelo De licenciamiento Y de bueno Pues si Ha cambiado algo Con respecto a Vertigo SLA Que es de donde Proviene esto Si nos puedes dar Simplemente unas pinceladas Acerca de como Bueno El licenciamiento Es igual que Que otros Add-ons De Jira Va Va por tramos De usuarios En el caso De descarga O Una cuota mensual Si es on demand Si es la La solución SASH Vertigo SLA Se ha dejado De comercializar A partir del 2 de octubre O sea que Quien Quien no lo tuviera No No puede adquirirlo Si quiere una gestión De SLA Bueno Con Jira Service Dex Tiene eso Y mucho más Como Como hemos podido ver Y bueno Para los usuarios Que ya tuvieran Vertigo Tampoco hay ningún problema Porque tienen soporte De Vertigo Actualizaciones Y demás Hasta Hasta octubre De 2015 Y además Creo que tienen Posibilidad de hacer Una prueba gratis De Jira Service Desk Hasta Final de año O algo así Tendría Tendría que verlo Muy bien Muchas gracias Mariano Pues Salvo que llegue Alguna pregunta más Tendría que verlo No 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 Gracias por ver el video.